Buenos días de nuevo, muchas gracias por vuestra presencia y en verdad os hemos convocado porque vamos a hacer la presentación del último jugador que hemos fichado que es Sergi Henry, al cual le damos las gracias desde el club porque sabemos que tenía otras opciones también para irse y bueno pues llevamos mucho tiempo peleando para poderlo incorporar y él pues se ha decidido por nosotros con lo cual muchas gracias Sergi en nombre del club y mío personal Os paso la palabra al propio jugador que es importante ¿El contrato es una temporada? Sí, es una temporada, sí Hola Sergi, buenos días y bienvenido Pues cuéntanos un poco al hilo de lo que dice el Presi cómo se gesta el fichaje porque no sé si la poferrera se ha puesto muy pesada porque lo intentó antes de esa aventura fallida en Alemania vuelve a intentarlo después y al final sí consigue tu contratación cómo ha sido un poquito la aventura Hola Hola, bueno todo primero buenos días a todos gracias al Presi por tus palabras y bueno la pregunta pues sí que es verdad que antes de cierre del mercado pues estuvimos en contacto hubo llamadas con el míster y bueno sabía el interés de la PONFE pero bueno yo también estaba esperando a ver si salía algo en primera división que era mi ilusión seguir en primera división y bueno al final pues no salió nada de primera división y después en todo momento super interés de la PONFE y bueno al final estoy aquí, estoy muy contento, muy feliz tenía otras cosas que era irme lejos de España pero al final no lo que quería lo que quería era sentirme a gusto en un sitio valorado y eso en todo momento tanto el Presi como el club y el míster pues me transmitieron ese mensaje no te gustan las ciudades muy grandes creo que el itinerario es Soria, Eibar, Ponferrada antes sí había estado en Alcorcón que es un poquito más grande pero parece que te gustan los lugares recogiditos sí, a mí me gustan los lugares que son como una familia y me han hablado muy bien del club como tú has dicho vengo del barro como siempre digo yo vengo de equipos humildes pero con ambición y creo que la elección que he hecho pues en los tres días que llevo aquí pues ya veo que es lo que quería Se anuncia el fichaje de Sergi y la gente si ya estaba ilusionada pues ya empieza a volverse loca ya abiertamente el aficionado que es más visceral empieza a hablar del ascenso a primera división ¿notas esa presión como si sobre tus hombros estuviera depositado un poquito también en el futuro de esta temporada? A ver, sé que mi fichaje pues ha abierto muchas expectativas en tanto la afición como el club es normal vengo de jugar varios años en primera división pero de boca no se ganan los partidos y lo que hay que hacer es trabajar todos a una como estamos haciendo porque creo que hemos hecho un inicio espectacular y tenemos que seguir con esa mentalidad de no desviarnos del camino con humildad pero siempre con esa ambición de poder hacer un año muy bonito aparte es el año de centenario y la afición también yo he visto prácticamente todos los partidos y está con nosotros y eso tiene que ser muy importante a conseguir algo bonito ¿no? ¿por qué no? pero siempre teniendo la cabeza pues donde toca y sabiendo que que si no corremos y no luchamos no vamos a ganar a nadie está claro Bueno Sergi como dice Toño tu ficha que ha despertado muchas valoraciones desde fuera también negativas no sé si tienes algo que comentar al respecto de bueno lo que ha dicho una concejala del Ayuntamiento una asociación feminista sobre lo que te pasó en el pasado como he dicho bueno de mi pasado no voy a hablar se ha hablado ya muchas veces y lo que quiero es hablar de lo que es lo más importante que es el fútbol el verde el balón y ya está no tengo nada que decir sobre eso yo te iba a preguntar del futuro el futuro dentro de dos días hay un partido ¿estás? bueno hemos hablado con se lo tenemos que preguntar mañana no a ver vamos a ser sinceros aún no estoy llevaba tiempo pues entrenando sin sin equipo pero sí que es verdad que había hecho cosa individual pero no es lo mismo estoy trabajando duro y fuerte con los preparadores físicos para ponerme a tono y espero que cuanto antes pueda ayudar al equipo que es lo que quiero es una cuestión también muy de aficionado aunque evidentemente los buenos pueden jugar todos juntos pero te ves jugando con Yuri mejor que con Edu mejor que con cualquier otro compañero de arriba hablo de compatibilidades de futbolistas bueno yo creo que tenemos una plantilla muy amplia con jugadores de mucha calidad jugadores de diferente estilo y eso va a venir bien al grupo creo que nos podemos adaptar todos juntos y aquí no aquí creo que todos tenemos que ser importantes yo llevo muchos años en el fútbol y sé que que los equipos buenos lo hacen los jugadores que no están participando tanto ¿no? al final tener competitividad sana y ir todos a una creo que es la clave y en el sentido creo que todos vamos a aportar mucho decía el otro día Bolo después de conocer tu fichaje que intentarían que recordaras cómo era la segunda división no sé si se te ha olvidado cómo es esta categoría después de 6 años en la Liga bueno prácticamente he jugado 200 partidos en primera y casi 200 en segunda sí que es verdad que los últimos años lo he pasado jugando en primera división pero sé dónde estoy sé qué liga es sé que es una liga muy competitiva muy fuerte muy larga y me acuerdo perfectamente esos años que disfruté en Soria y bueno ya te digo que llevo mitad y mitad de partidos profesionales en segunda división y sé perfectamente a qué liga estoy y y Gracias por ver el video.